y aquí estamos listos y miren yo tengo ojos en la cocina para que no se nos pase ningún detalle y el chef no le ponga un ingrediente secreto que no nos lo quiera decir pero no, él es muy justo así que estamos viendo entonces cómo se prepara este solomío con mermelada de ciruelas que esta mermelada la podemos usar no sólo para el solomío sino que para muchísimas cosas más. ¿Cómo vamos? Bien, lo que tenemos por acá ya son nuestras ciruelas que si se dan cuenta empiezan a soltar mucho líquido junto con el azúcar ya se empieza a hacer un caramelo, eso es lo que yo quiero encontrar, el color de la cáscara es la que empieza a pigmentar nuestra salsa o nuestra mermelada y empezamos a suavizar o ya empezamos a triturar nuestras ciruelas, si se dan cuenta las tengo por acá y si se dan cuenta ya están blanditas, ya ellas solitas empiezan ya de por sí prácticamente podemos quitar la semilla sin ninguna complejidad, bastante fácil, voy a dejar que se sigan cocinando despacito, la idea es que se vuelva totalmente una mermelada, a esto le podríamos agregar un poco de canela si nosotros quisiéramos para un postre, esta tal cual está, nosotros la podemos utilizar para platos fuertes o platos salados pero también podría ser como para platos dulces, algunas crepas, lo que nosotros queramos creo que es una muy buena opción y como les digo siempre, aprovechar los ingredientes de temporada que la ciruela es una de ellos. La verdad que sí, ahorita estamos en temporada de ciruela y vean que fácil se cocina y realmente solo así, yo debo confesar, le robé una ciruelita al chef y la verdad que dan ganas de seguir y seguir comiendo pero había que dejar un poco para esta mermelada que estamos haciendo de ciruela. En la otra ahorita que tienes, ¿eh? Vamos a hacer una guarnición bastante práctica, esta guarnición como les digo cuando hacemos una carne con bastante sabor, una salsa bastante fuerte una guarnición bastante práctica creo que nos va a funcionar solo es un poco de leche, ahí hay una taza de leche un poquito de cebolla, unas dos cucharadas de cebolla creo que está muy bien vamos a cocinarlo despacito, la idea es que empiece a soltar su aroma en la leche y vamos a hacer una polenta si no queremos utilizar polenta podemos utilizar algún puré de papa, algún arroz lo que nosotros queramos, una guarnición que solo sea complementaria claro, que sea muy neutra para que pues haga ese contraste con nuestro plato principal que en este caso hoy es este solo mío con salsa de ciruela, ¿verdad? entonces podría ser como bien dice el chef, un puré de papa o unos vegetalitos al vapor creo yo también que le quedaría muy bien a esta deliciosa receta estoy seguro que va a ser una guarnición fácil, como les digo no es de complicarnos tanto ya después de hacer una carne que no es complicada pero tiene sabores dominantes y eso es lo que nosotros queremos, ese balance estoy seguro que va a estar muy bien voy a dejar por acá un poquito que empieza a tomar sabor a cebolla también y mis ciruelas que ya se están prácticamente terminando de cocinar voy a quitarles la semilla y ya para empezar a darle la textura y la idea es que luego de que ustedes la tengan la pueden dejar enfriar y les va a quedar una mermelada mucho más consistente o con mucha más textura si se dan cuenta, ya tengo una acá que hice el día viernes literal es una mermelada bastante consistente y de bastantes sabores y los sabores que a ustedes les gusten pueden ponerle un poco de romero, un poco de pimienta gorda también le queda muy bien tomillo, creo que estoy seguro que le va a quedar muy bien y la idea es que lo usen en, estoy seguro que esto con unas pechugas rellenas de queso crema quedan muy muy bien, así que la idea es que se animen a hacerla la verdad que sí, hay que usar la creatividad y poner este delicioso paso a paso gracias a Productos Anabel y que no faltan en nuestra cocina para realizar este delicioso soromillo con mermelada de ciruela en un sartén agregar el aceite y sellar la carne por todos los lados y por todos los lados agregar sal, pimienta, mostaza, cebolla, ajo, tomillo, orégano y luego colocar la carne en papel aluminio y llevar al horno a 350 grados por 20 minutos por otro lado en una olla agregar azúcar, ciruelas, jengibre, cardamomo, clavos de olor y cocinar por 30 minutos a temperatura media cuando ya haya pasado este tiempo, retira las semillas de las ciruelas y deja cocinar por 10 minutos más servir la carne acompañada de mermelada y polenta esto gracias a Anabeli Anabeli, calidad, tradición y experiencia consintiendo a los guatemaltecos desde 1959 presentó excelente receta chef, muchísimas gracias seguramente usted la tiene que hacer en casita muchas gracias, que bueno verlo muchas gracias, es una receta bastante práctica y como les digo, algo que ustedes pueden hacer en mi casa y consejo que en lo particular a mi me gusta también hacer es, me gusta que esta quede un poco más intensa entonces yo lo que hago es que mezclo mitad de la mermelada de ciruelas y mitad de la mermelada de Anabeli de moras y es un hit que estoy seguro que les va a quedar muy muy bien me encanta, seguro que sí porque Anabeli no puede faltar en nuestra cocina chef y esta mermelada la podemos guardar para muchísimas cosas más, ¿verdad? correcto, se puede usar para lo que ustedes quieran para postres, para platos fuertes, para una ensalada una vinagreta, con esto queda súper bien excelente, muchísimas gracias chef lo vemos entonces prontito en esta semana gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!